A la mujer le dio una goza mala, le dio una goza moral, le dio una goza moral, le dio una goza moral. Un pecado con su carretilla, que el otro día al barrio llegó, y salió peor a comprarlo de que darle para la rica que comenzó. El peor pensó que aquellas cosas, y que le pierden la tensión, y la presión se le disparó. ¿Qué le pasó? ¡Hazle lo posible! Le dio una goza mala, le dio una goza moral, le dio una goza moral, le dio una goza moral. Mi hija de aquí estaba en un par, que estaba en la conexión, pero si vuelvo a ir a caminar, a través del último que salió, de una muchacha que lo intentaba, con una guía que se compró. A la mujer le dio una goza moral, le dio una goza moral.